...y comenzamos. Primero os voy a hacer una presentación nueva hoy para el Club de Lectura, para que sepáis los libros, cómo funciona la política de lectura fácil aquí en España. Vale. Voy a compartir pantalla, lo primero. Perdona, ¿se ve? ¿se ve en la presentación? No, no se ve. No. No. Eh, ¿se ve ahora? ¡No! ¿Ahora? No, no se ve. Es un PowerPoint. Vale. ¡Avisadme cuando se vea! ¡Ya se ve! ¿Ahora se ve? ¡Sí! Bueno, lo que vamos a hacer es, es vamos a presentaros esa presentación de cómo decidimos qué libros adaptar a lectura fácil. Bien, ¿cómo decidimos qué libros adaptar a lectura fácil? Pues, elegir qué libros podemos adaptar es difícil, porque hay poco dinero. Por eso tenemos que decidir bien qué libro tenemos que adaptar a lectura fácil. Porque hay libros que suelen ser muy largos, libros que suelen ser muy cortos, o libros que son con muchas páginas. Y entonces esos libros son muy largos y tienen un coste muy caro para adaptarlos a lectura fácil. Lo importante es que lo tienen que decidir las personas con discapacidad. Es el libro que queremos adaptar a lectura fácil. Y otro concepto muy importante es que hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿Cómo lo decidimos? Hacer una lista de libros que os interesen. Elegir un libro y pensar en él. Tres, os hacemos una pregunta sobre el libro. Cuatro, si la mayoría de las respuestas son sí. Entonces es el libro más fácil de adaptar a lectura fácil y el libro más sencillo de leer. El guión que vamos a enseñar hoy, en el primer guión, es que si ya está adaptado a lectura fácil, que si queremos leerlo. Cuatro, que si es interesante es el libro. Cuatro, que si es interesante es que si hay acción, que si es un libro emocionante. Cuatro, es importante ese libro. Es un libro muy importante. Es un libro de la literatura española, en el cual está un actor muy importante. Cinco, tenemos permiso para adaptarlo, que si el actor está vivo o si el actor está muerto, el actor del libro. Seis, es de una autora o autor español el libro. Y siete, que si tiene menos de 200 páginas para adaptar ese libro a lectura fácil. Ocho, que si es innovador, que si es un libro nuevo, que si es un libro de literatura moderna. Nueve, conocemos bien el libro, si es un autor famoso, si es de una autora famosa, si es un libro muy conocido en la literatura fácil, en la literatura española. Diez, que si en el libro sale la discapacidad que es el libro, hay personas con discapacidad intelectual que participan en ese libro. Porque ya hemos visto libros con discapacidad intelectual en el club de lectura, como la calle 25 o Voces del futuro de Farra. Preparados y preparadas, pensar en un libro, empiezan las preguntas. Buscamos si está adaptado en la web de Planeta Fácil o en la asociación de lectura fácil, por ejemplo. Queremos leerlo. Las personas con discapacidad intelectual opináis. ¿Te llama mucho la atención el libro? ¿Sabes que te va a interesar y divertir ese libro? Eso quiere decir que si yo voy a leer un libro a lectura fácil, sé que me va a interesar a mí leerlo, porque es un libro muy importante, o sé que me va a divertir porque es un libro de aventuras, es un libro que hay mucha intriga, etc. ¿Alguna dura por aquí? No. No. Tres. ¿Es interesante ese libro? Por ejemplo, que si es actual, que es un libro muy moderno, que si tiene muchas aventuras, que es un libro que tiene mucha intriga, misterio, o hay amor, o es misterioso, y que hace un libro que hace pensar. Por ejemplo, cómo va a ser el desarrollo del libro, cómo empieza, cómo va a ser el nudo del libro, o cómo va a acabar el libro. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es La Voz es el Futuro, el futuro del robot ese que leímos hace ya unos meses atrás en el club de lectura. Cuatro. Es importante que si habla temas que son importantes como derechos de la persona con discapacidad, política, de historia, o si habla de la diversidad. Cuando habla de la diversidad, hablamos de eso, que si habla sobre la mujer, que si habla de razas, etc. O si no, que no habla de cotilleos. O sea, que no habla de cotilleos es que son libros, por ejemplo, tipo Belén Esteban, tipo de Salvamel, Supervivientes, etc. No. Cinco. Tenemos permiso para adaptar el libro. Necesitamos permiso para adaptar el libro si el autor o el autor es muy famoso. Quizá nos cueste más conseguir el permiso. O si es menos famosa, quizá conseguimos que el permiso sea más fácil, el permiso para adaptar el libro. Y que si el autor murió hace más de 80 años, pero no necesitamos el permiso, porque el autor ya lleva 80 años muerto. Y entonces no necesitamos permiso para adaptar a la lectura fácil ese libro. Seis. ¿Es de autor o autora español? Piensa que hay libros que se escribieron en otros idiomas y que se han traducido. Si el libro original está en otro idioma, entonces vamos a necesitar más permisos, porque es un libro internacional. O sea que es un libro que se ha hecho fuera de España. Si el libro original está en español, entonces el libro será más fácil para adaptar, porque no necesitamos tantos permisos como un libro internacional, etc. ¿Alguna duda por aquí? No, no, no. Tiene menos de 200 páginas. Los libros son muy caros, son muy difíciles de adaptar y muy caros. Por eso os he dicho antes que los libros muchas veces tienen un coste. Y el coste es el número de páginas que tiene el libro. Si el libro, por ejemplo, que tenemos es de menos de 200 páginas, entonces el libro será más económico. Entonces los libros para adaptar bien, los mejores libros para adaptar tienen entre 100 y 200 páginas, porque serán libros más económicos de adaptar a lectura fácil y más económicos de coste de dinero. También podemos adaptar una parte. Por ejemplo, ya hemos adaptado una parte de Feminismo para Principiantes, que lo tenéis en el Club de Lectura Fácil. 8. Es innovador. No es como otros libros que ya hemos leído. Por ejemplo, que tenemos como innovador que si es un cómic o que es un libro que, por ejemplo, que tiene música. Que haya libros que tienen música. Por ejemplo, si introducimos un código QR, entonces tendremos acceso a la música que tiene el libro. Y eso es de lo último en tecnología, en libros, en lectura. La música. 9. Conocemos bien el libro. Tenemos que conocer bien el libro para adaptarlo. Por ejemplo, es más fácil adaptar si tiene pocos personajes. El libro, si intervienen menos personajes. Porque si intervienen muchos personajes, va a ser muy difícil adaptar a lectura fácil y muy lioso. Que si tiene pocas palabras difíciles. Que es un libro poco técnico y es fácil adaptar. Un libro técnico, por ejemplo, sería el Quijote de la Mancha. Que tiene palabras muy difíciles de entender. Y ahora mismo el Quijote ya está adaptado a lectura fácil y al lenguaje sencillo. O, por ejemplo, también si no hay saltos en el tiempo. O sea, que si no hay saltos, por ejemplo, de la prehistoria hasta la actualidad. O sea, que se concrete, que se concentre el libro en una época, solo en una época nada más. O, por ejemplo, que se ocurre en pocos sitios. Un libro que ocurre en pocos sitios siempre será muy fácil adaptar. Porque se ocurre en muchísimos sitios. Por ejemplo, un ejemplo sería el Señor de los Anillos, Harry Potter, que ocurre en muchos sitios. Esos libros son muy difíciles de adaptar a lectura fácil. 10. En el libro sale la discapacidad. Quizá nos interesa más los libros en los que hay personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿sale una persona con discapacidad en los libros que hemos leído en la lectura fácil? Sí. ¿Por qué libros recordáis en lectura fácil que hemos adaptado a lectura fácil? En el que salen las personas con discapacidad intelectual. Un ejemplo sería la calle 25. 25 que ya leímos anteriormente. O una persona con discapacidad intelectual lo ha escrito o ha participado en ese libro. ¿Alguna duda más sobre esto que hemos informado? Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es ir directamente al libro de lectura. Vale. Hola, Mónica. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Has visto las presentaciones antes que os he mostrado en lectura fácil? Sí, la he visto. Pero bueno, la he visto un poco tarde. Sí. Mónica, no te preocupes. Que la reunión la grabamos y la ponemos en el canal de YouTube de Plena Inclusión. Si te has perdido algo. Ya, sí. Sí, sí. Sí, lo he visto. Sí, sí. Pues ahora mismo lo que vamos a hacer es, ya que hemos acabado esa presentación, es, vamos a leer el libro de Don Juan Tenorio, vamos a leer el tercer capítulo y os voy a compartir otra vez pantalla, para que lo tengáis en la pantalla. Vale. Vale, vale, ok. ¿Se ve en mi escritorio? Sí, sí, sí. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es, vamos a leer el libro de Don Juan Tenorio, de Don José Zorrilla. Y lo que vamos a hacer es acceder a la página 48, que es el tercer capítulo del libro. Y la lectura empieza en la página 49. ¿Quién comienza a leer? Fundación Personas Zamora, ¿commencéis vosotros a leer la página 50? Vale. ¿La 49? No, la 50. Ah, la 50. No, pone la 49 el libro, pero es la 50 del PDF. Ah, vale. Es la 49. Empieza leyendo Verónica. Doña Inés, doña Inés está solera en su cera, esperando a Vígida. La adolescencia del comprensor se acaba de marchar y doña Inés piensa en sus cosas. Que se quedan, que se quedan, que no sé qué tengo. Podría, pobre de mí, la voluntad de mi padre. Es que tomé goto y prediqué mi vida a Dios. Hasta hace poco, encontraba felicidad y alegría. Y la sencilla del convento y la calma de sus clausos. Ahora, la hilera de tomar botón me hace temblar. Ahí. Acer... Acerrada mi corazón y por... Y para... Vida, deja... Parido, deja. Deja de ron... Roso. Roso. Sobre de mí. Este... Donde... Estara Brígida. Brígida me entendiera con sus historias. Y hoy la echo de menos. Será porque tendrá que reiniciar a ella cuando tome mis notas. Mónica, continúa. Voy. Se oyen pasos. Brígida, entra en la celda. Brígida. Buenas noches, doña Inés. Doña Inés, ¿por qué habéis tardado tanto? Brígida. Voy a cerrar la puerta de la celda. Doña Inés, la orden es dejarla abierta. Brígida, altera las normas del monasterio. Brígida. Brígida. Va, va. Cerrar la puerta es muy bueno y muy santo para las otras novidias. No para vos, doña Inés. Así hablamos sin molestias. ¿Habéis mirado el libro que os he traído? Doña Inés. Ay, se me había olvidado. Brígida. Pues vaya faena. Si solo miráis, don Juan quedará muy infeliz. Doña Inés, santo cielo, ¿es don Juan que me lo envía? Brígida, por supuesto. Ahora, Ana, continúo yo. Doña Inés, si el libro lo envía don Juan, no debo aceptarlo. Brígida, pobre hombre, si no aceptáis el libro, vais a causar tanta pena a don Juan. Que enfermará, estoy segura. Doña Inés, ah, no, no, entonces lo aceptaré. Doña Inés coge el libro y lo mira con cuidado. Es un libro de oraciones muy bonito. Tiene las tapas grabadas con oro. Doña Inés abre el libro y se cae una carta. Doña Inés se emociona. Brígida. ¿Qué os pasa, doña Inés? No sé, Brígida. Desde que vi a don Juan y su nombre me dijisteis, mi mente y mi corazón siempre están con él. Brígida. Dios bendito. Esto, eso es amor, doña Inés. Pero leamos la carta. Fundación Personas Zamora, continúan vosotros leyendo el libro. Le he gustado ahora. Doña Inés lee la carta de Don Juan y Botalca. La carta dice, doña Inés de mi alma, digna del sol. Si aceptáis leer con vuestros lindos ojos tres, dos letras, terminad la carta entera antes de enfadaros. Fue cosa del destino, hermosísima Inés. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Muchas gracias. Gracias. y a mi pecho y mi corazón es inútil alejarme de los días pasados esta llama de amor ya lo sé yo a Inés alma de mi alma si miras el mundo apenada desde el convento y suspiras por libertad cuéntame que aquí están los don Juan que viven por Roma por ti lo mandas llamar piensa bien sobre estas palabras que escribo y si oías tu vida desde el convento mándame llamar que a todos se atreve tu don Juan adiós inés de mi alma abrunte mis ojos Mónica continúa tú voy doña Inés aturdida y nerviosa dice doña Inés ay que ven en que ven en otra este papel que es que ven en otra este papel que siento mi corazón tan alterado que sentimientos son los que despiertan mí quien roba la dulce calma de mi corazón rígida don Juan es quien nos roba el corazón silencio por dios oigo pasos oigo pasos doña Inés ya está aquí doña Inés quien rígida él doña Inés don Juan don Juan entra en la celda y doña Inés se desvaya la carta se cae de las manos de doña Inés y se queda en el suelo don Juan coge a doña Inés en sus brazos y la saca del convento rígida va con ellos ahora continuo yo don Gonzalo llega al convento preocupado por su hija cuenta a la abadesa la apuesta de don Juan y el miedo que tiene de perder a doña Inés la abadesa lleva a don Gonzalo a la celda de doña Inés para que se quede tranquilo pero la celda está vacía y solo hay la carta de don Juan en el suelo don Gonzalo lee la carta y se enfurece enfadado con la abadesa por imprudente sale corriendo del convento en busca de don Juan y doña Inés mientras don Juan lleva a doña Inés a su casa rígida va con ellos doña Inés está inconsciente y todo el camino bien con eso ya hemos terminado el capítulo número 3 ahora mismo os voy a hacer unas preguntas para que las respondáis la primera pregunta es ¿por qué doña Inés está tan preocupada con doña Brígida? ¿Pero puede ver que hace una llamada? Fundación Persona Zamora que carga mucho Mónica Antequera ¿por qué doña Inés está tan preocupada con doña Brígida? Pues doña Inés está tan preocupada con doña Brígida porque creo que la abadesa pues va a llevar a don Juan va a llevar va a llevar a don Juan a la cárcel pasamos a la segunda pregunta ¿por qué se oyen pasos en la prisión? ¿quién es? Fundación Fundación Persona Zamora porque llega a don Juan Mónica Antequera porque se oyen pasos en la prisión ¿quién es? Pues se oyen pasos en la prisión porque yo creo que me parece que es un guardia de seguridad sí, sí pasamos a la tercera pregunta es doña Brígida y doña Inés están hablando de un libro ¿de quién es este libro? Fundación Persona Zamora de don Juan Mónica Antequera ¿de quién es este libro? porque doña Brígida y doña Inés están hablando del libro pues porque el libro me parece que las que el libro me parece que la has escrito don Juan o don Gonzalo no lo sé don Juan o don Gonzalo sí, sí cuarta pregunta es doña Inés lee la carta que le envía don Juan ¿qué te parece esta carta que ha leído doña Inés Fundación Persona Zamora muy emotiva Mónica ¿qué te parece la carta que ha leído doña Inés? que le envía don Juan la carta que ha leído doña Inés es muy muy bonita pasamos a la quinta pregunta don Gonzalo lee la carta ¿qué le pasa a don Gonzalo cuando lee la carta Fundación Persona Zamora? que sale corriendo el puesto de Inés Mónica ¿qué le pasa a don Gonzalo cuando lee la carta? pues opino lo mismo que sale corriendo a buscar a don Inés ahora pasamos a las dos preguntas finales ¿qué tal te ha parecido este capítulo Fundación Persona Zamora? bien muy bonito Mónica ¿qué tal te ha parecido este capítulo? muy bonito también séptima y última pregunta ¿qué parte de este capítulo te ha gustado más? Fundación Persona Zamora Mónica ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? pues a mí me ha gustado más cuando don Juan se lleva a don Inés en brazos bien ahora lo que vamos a hacer es daros la fecha del próximo club de lectura de Planeta Fácil y es la siguiente tomar nota la próxima fecha de club de lectura es para el día 22 de mayo que cae que cae el próximo miércoles sí y ahora os voy a hacer una pregunta también sobre otra fecha de club de lectura que no está en azul que es el 3 de julio ¿qué tal os viene a vosotros el 3 de julio para la última fecha de club de lectura? bien Mónica a ti ¿qué tal te viene el 3 de julio? bien también bien lo que pasa que los estoy haciendo esa consulta sobre el 3 de julio es para acabar el libro porque ya le vamos a acabar dentro de 3 de 4 sesiones porque el 22 de mayo leeremos el capítulo el 22 de mayo le vamos a leer el cuarto capítulo el 12 de junio vamos a leer el quinto capítulo el 16 de junio el 26 de junio el sexto capítulo y el 13 de julio vamos a leer el séptimo y último capítulo y las vamos a tener siempre a las 4 de la tarde a las 3 horas a las 3 siempre que se conecten la gente de los clubes de lectura de Canarias bueno esta reunión está grabada en el caso de que tengáis alguna duda sobre la presentación que os he dado anteriormente y sobre las preguntas que os he dado en el club de lectura de hoy sobre el libro de don Juan Tenorio la vais a tener las preguntas para 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 que las respondáis de forma más tranquilamente y que los demás clubes de lectura las respondan de forma más tranquilamente en la página del club de este capítulo tercero de don Juan Tenorio no entonces nos vemos el día 22 de mayo a las 4 de la tarde que cae miércoles vale 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 pues entonces nos vemos el próximo miércoles espera que active la cámara y os saludo hasta luego no 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 ¿Está bien?